Helado de Snickers blanco Helado de Snickers de crema de cacahuete Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog Stamon en Grecia Uuuu mira donde estamos Estamos en Cofonicio y la playa está principal donde está el puertecito y se le dan así todos los barquitos llegar y todo Bueno hemos pasado toda la mañana en esta playa y hoy para hoy no tenemos mucho planeado ahora vamos a ir a comer alguna pizzerija Así que bueno ya os iré comprando Mirad esto es que dejas un libro y normalmente pues hay más libros Entonces coges uno y dejas otro Osea aquí se puede tener No sirio como en España o algo pues es imposible que hay varias veces Pero está bien que... Un marroco extra 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 Aquí cerquita de este hotel y está puesto como en la orilla Ahora lo en serio, está muy fúfulo y creo que puede ser muy interesante ese escenario El sitio está súper chulo Está aquí al lado del hotel, vaya Y hemos pedido así unos sándwiches, un pollo y bebiditas Y también queso, ¿no? También hemos pedido Una tablita de queso Una tabla de queso No, no le falta un diente No, enséñame el diente que te falta Oh, se fue el sol En la descripción ponía como si fuese algo increíble O sea, pollo con pan fresco rebozado Todo así Para, al final, describir un filetito de playa con patatas y quetsu Y eso, una hamburguesa de menú infantil Hemos descubierto aquí una caballecita Y aquí está la cúpula Mirad, esta cúpula de aquí Por cierto, en todas las calles de todas las islas que hemos estado Hay un montonazo de gatos Por todas partes hay gatos Mirad, este es otro Otro gato Misifu Ahí mirad, esta cúpula Esta cúpula se ve desde Estaba desde la playa y todo Oh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Qué raro Serán partes viajas de un barco Puede ser Mirad, ya hemos llegado aquí Hemos venido a un minimarket Y mirad Nutella de Twix Y coco de la marca S Estamos mirando aquí que venden Hay velas aromáticas A mí me encantan las velas así Aromáticas Más flipantes de toda la vida A ver A ver, ¿qué tiene? El ojo, pero de mundo ¿Esto es una chucha? Sí Un chicle o algo Es que No sé Estamos buscando algo dulce así Para tomar ahora Unas chuches o algo ¿Fruta en almirva? ¿El ojo? No, la fruta no se puede considerar Como algo dulce ¿Es almirva? ¿Es agua con azúcar? Ya, pero no El ojo, pero Con dibujo de mundo Mira Ay, chicos Menudo día Yo pensaba que no íbamos a hacer mucho Pero bueno Qué bien Mirad Hemos comprado ahora Para estar aquí en la terracita Un poquito de baklava Que es un burro así Típico de Grecia Está muy bueno Sí, como con miel Y todo eso Entonces vamos a estar aquí En la terracita Comiendo eso Y jugando a las cartitas Hola ¿Qué? Y mirad Hoy hay luna de fresa Luna llena gigante de fresa Creo que se llama o algo así Bueno No parece mucho de fresa Porque Ha ocurrido mucha fresa Que eres de fresa, ¿no? Ay Sí Luna de fresa Y es que La energía de la luna Hoy está Muy muy potente Bueno, no parece de fresa Porque Luna, ya lo has dicho Un millón de veces Y no tienes que repetirlo Antes era rosa Sí, antes era rosa Antes sí Sí parecía de fresa Pero bueno Eso Espero Hacer una parada Espero que os haya gustado Este vlog Si es así, darle a like Estoy intentando mejorar Los vlogs La calidad Y todo esto Este no ha sido tan bueno Porque es que tengo un problema Un gran problema Se me está acabando el espacio En el móvil Y qué pasa Yo no puedo editar tan rápido Tampoco tengo tiempo Así que Pues no sé Está siendo un poco difícil Grabar Y tener que borrar Y todo eso Así que bueno Pues nada Nos vemos en el próximo vlog Adiós Adiós Nos vemos en el próximo vlog Adiós 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 Adiós